La lana CBD Oil Pure H aceite de cáñamo con 30% CBD, 30 mililitros, 9000 miligramos de CBD, es una fórmula mejorada a base de aceite de cannabidiol orgánico, limoneno y piperina, con 0% THC. Tiene 4,0 de 5 estrellas sobre 316 valoraciones. Su precio es de 39 euros con 99,333 euros litro, los precios incluyen IVA. Aplica un cupón de 20% en la primera entrega. Descripción de este aceite orgánico de CBD de alta calidad. Aceite rico en CBD, nuestro aceite Pure H proviene de CBD aislados al 99% de la más alta calidad que se puede encontrar hoy día en el mercado, cada unidad contiene 9000 miligramos de cannabidiol, 30%. Se presenta en un frasco de 30 mililitros con el objetivo de ser la opción más económica, euro-guros barra por miligramo, y más duradera, aproximadamente 1000 gotas, para el cliente. Fórmula mejorada, base de aceite de cáñamo orgánico, limoneno y piperina enriquecida con CBD, 30%. Solo estos ingredientes. Sin THC, el aceite Pure H contiene 0% THC, es un producto pensado para clientes que quieren utilizar el CBD aislado del resto de cannabinoides y componentes de la planta del cáñamo. Al estar libre de THC es también ideal para deportistas o trabajadores sometidos a controles de THC. Calidad premium para todos, nuestro CBD es 100% orgánico y natural, proviene de plantas cultivadas orgánicamente sin ingeniería genética. Ofrecemos aceite de CBD de la mejor calidad que existe a un precio honesto y asequible. Los mejores productos deben estar disponibles al mejor precio. Sobre todo cuando estos productos son esenciales para que te sientas mejor. Fabricado en España. Nuestra promesa, si no está satisfecho con nuestros productos por cualquier motivo, contáctenos y le reembolsaremos su dinero, válido hasta 10 días después de la compra. Para que podamos cumplir con esta promesa, recuerde escanear el código QR para activar el servicio con los expertos para que pueda obtener los resultados con su producto. ¿Qué espera? Agréguelo al carrito ahora. Beneficios del aceite de CBD de la lana orgánico y premium. Ayuda a reducir el dolor, el CBD se ha demostrado efectivo en la reducción del dolor crónico y la inflamación. Mejora el sueño, el aceite de CBD ayuda a regular el sueño, mejorando la calidad del mismo. Reduce la ansiedad y el estrés, el CBD tiene efectos ansiolíticos y antidepresivos, por lo que puede reducir la ansiedad y el estrés en personas que lo padecen. Antiinflamatorio, el CBD tiene propiedades antiinflamatorias, lo que lo hace útil para tratar enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide. Fácil de usar, el aceite de CBD se puede tomar fácilmente colocando unas gotas debajo de la lengua o mezclándolo con la comida o bebida. Fórmula mejorada, el aceite de CBD la lana incluye limoneno y piperina para mejorar la absorción del CBD, lo que aumenta su efectividad. Orgánico, el aceite de CBD la lana está hecho con ingredientes orgánicos, lo que lo hace más saludable y sostenible. Sin THC, el aceite de CBD la lana no contiene THC, lo que significa que no tiene efectos psicoactivos y es seguro para su uso diario. Inconvenientes y precauciones, la lana CBD Oil Pure H aceite. Puede tener efectos secundarios, algunas personas pueden experimentar efectos secundarios como somnolencia, mareos, sequedad de boca y cambios en el apetito. Precio, el aceite de CBD la lana es más costoso que otros aceites de CBD en el mercado. No es un sustituto de medicamentos recetados, si bien el aceite de CBD puede ser útil para tratar ciertos síntomas, no debe ser utilizado como sustituto de los medicamentos recetados por un profesional médico. No es legal en todos los lugares, el CBD aún no está legalizado en todos los lugares del mundo, por lo que puede ser difícil conseguirlo en algunos lugares. Mira los enlaces en la descripción para ver todos los detalles, y las ofertas de este aceite premium orgánico de alta calidad de la lana oil. No te olvides de suscribirte y dar like al canal de productos sin receta o TC, y visita la web de CBD.top donde encontrarás los mejores productos de CBD o cannabidiol al mejor precio. Gracias por estar aquí. ¿Contiene THC el aceite la lana de CBD? El aceite la lana CBD contiene 0% de THC, lo que lo convierte en un producto ideal para aquellos clientes que buscan utilizar sólo el CBD aislado de los demás cannabinoides y componentes de la planta del cáñamo. Además, al no tener THC, también es adecuado para deportistas o trabajadores que se someten a controles de THC. ¿Este aceite tiene sabor a cáñamo? El aceite de CBD la lana está diluido en aceite de cáñamo en lugar de aceite de coco MCT, que es utilizado en otros productos de la misma marca. Aunque no tiene saborizantes, tiene un sabor agradable en comparación con otros productos similares. ¿Se puede usar bajo la lengua o ingerir para dormir? Sí, se puede poner unas gotas del aceite de CBD la lana debajo de la lengua. En su sitio web, se indica que se puede tomar de esta manera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en España, este producto sólo está autorizado para uso tópico, por lo que en la caja sólo se indica su uso para la piel. Aunque es seguro tomarlo sublingualmente, se recomienda usar sólo unas dos o tres gotas. También se puede ingerir para ayudar a dormir. Mira los enlaces en la descripción para ver todos los detalles, y las ofertas de este aceite premium orgánico de alta calidad de la lana oil. No te olvides de suscribirte y dar like al canal de productos sin receta o TC, y visita la web de CBD.top donde encontrarás los mejores productos de CBD o cannabidiol al mejor precio. Gracias por estar aquí. Gracias por ver el video.